¡Buenos días mis chicas y chicos! ¿Cómo están? Por aquí empiezo así mi día. Los niños han tomado su desayunito. Por aquí está el bebé Jacob, por aquí está el bebé Joshua. ¡Muy bien! ¡Ya pega, pega! Joshua está haciendo una tarjeta con dinosaurios y el bebé va a pintar por aquí. Y trato de hacer esto cuando no tengo muchas cosas que hacer de la casa. De ponerme a hacer actividades así con los niños sentados en el piso. He improvisado esta mesita que quiero transformarla después. Esta es una... Sí, mi amor. Esta es una mesita, le dicen de coffee table, o sea, una mesita de café. Que como ven estaba así como mi mesa de ella que todavía no terminó la puerta. Estaba así. Entonces yo la voy a transformar y les voy a mostrar cómo voy a hacer esa transformación después. Pero por aquí vamos a pintar así con los niños. A ver, Joshua, ¿qué le estás escribiendo a mis abuelas? ¿Le estás haciendo por el día de la madre? No, feliz día de la mamá. Es happy mother's day. Y le estás haciendo una tarjetita. ¿A quién le estás haciendo? ¿A great grandma o a abuela? A tu abuela. Ok, a tu abuela. El bebé también, miren, él va más avanzado. Ya, a ver. Ya, toma, toma, Jacob. Él se aburre rápido porque él quiere rápido, rápido, rápido todo. Mirenlos ahí en acción. Joshua está pegando todo muy en orden. Y el bebé pega, bueno, por distintos lugares. Ajá. Y después vamos a escribir, ya, mi amor. Miren, miren al bebé, miren al bebé. Ajá. Aquí mi chiquito está terminando de decorar la tarjeta para su abuela. Y miren a este otro aquí, fastidiándolo. No, pues, Jacob, déjalo a tu hermanito. Vean, por aquí los niños están comiendo un snack después. O sea, es como tipo su recreo. Después de haber pintado, han jugado, han pegado stickers. Y que después, pues, ahora es hora de su snack. Algunos dirán, no, qué mal que le haces eso. Pero bueno, han comido muchísimo fruta en su desayuno. Ellos comen muchas frutas, comen uvas, comen fresas. Así que no me preocupo. Y eso no se lo doy todos los días. Así que, como se han portado bien, han hecho las tarjetas del día de la madre de su abuela y su bisabuela. Los estoy premiando un poquito, mis chiquititos. ¿Qué les cuento? Vean por ahí afuera. Está, está, este, el día está bonito. Y mañana va a cambiar todo. A partir de mañana empieza una lluvia espantosa por toda una semana. Así que vamos a ver si llevamos a los niños hoy día un ratito al parquecito. Porque ya mañana y el resto de días no se va a poder. Porque va a llover como al 100%. Miren, ahí está soleado, está bonito, está como para caminar. No está caliente, obviamente. Está haciendo frío. Pero bien abrigaditos y yendo un ratito a tomar airecito, ¿no? Ya que toda la semana vamos a estar aquí encerrados. Así que, miren, por ahí nos vamos a ir en un momentito. Primero mami tiene que cocinar. Bien, por aquí, mis amores, así quedó el almuerzo del día de hoy. Hice un puré de papas con un pollito a la olla y un poquito de arroz. Ya este está servido, es para mi esposo. Por aquí tengo también los platitos de los niños, que es lo mismo. Al bebé no le pongo mucho juguito, pero al otro niño sí están, ¿ven? Ellos comen igual que nosotros. Así que buen provechito si ustedes también van a almorzar, mis amores. El bebé despertó de su siesta. Mi esposo lo ha traído. No, pero ahí está Yoshi. Ajá. Yoshi quiere darle de comer yogur a su hermanito, pero no, porque el otro está recién despertándose. ¿Ha dormido una hora y mitad? Ah, sí. Sí, pero está abrazándote. Está muy feliz abrazándote. Tiene cara de sueño. ¿Lo quieres peinar al bebé? Acá está Yoshi, que quiere peinar a su hermanito. ¿Su hermanito está con su papá? Está con tu papá y bebé. Mis chicas, yo sé que no les había mostrado mi mesa, cómo quedaba sin el mantel. El mantel lo pongo porque no quiero que se vaya a raspar ni nada. Pero en realidad la mesa queda así, de esta manera, como la están viendo. Miren, ahí le puse este material así de brillitos. A mí me encanta. Miren, entre más lo acerco, más se ve, más brilla. Y bueno, eso está en todo el contorno de la mesa. Y miren, aquí también se puede ver de otro ángulo. Me encantan esas piedras, cómo brillan. Ustedes lo van a poder conseguir por Amazon si viven aquí, porque en Amazon la encuentran. De verdad que no hace mucha justicia, así como yo la veo en persona, cómo brilla con la luz en la cámara. Miren, no capta muy bien, pero ahí más o menos que se ven los reflejos. Bueno, así es como queda. El color que les dije es el Sky Silver, creo. Bueno, ahorita ya no tengo la luz normal, tengo la luz artificial. Mis sillas también pueden ver ahí que brillan también de la misma manera. Y bueno, así quedó. A mí me gustó mucho cómo quedó la mesa, porque siento que no ha quedado muy oscura encima, pero las patas sí están todas del mismo color. Así que me encanta cómo quedó. No se los había mostrado antes, así que aprovecho en mostrársela ahorita, porque pues ya le quité el mantel, porque mi hijo le echó un poco de... O sea, la manchó. Así que aprovecho en lavarla y en mostrarles cómo ha quedado la mesa. Todavía no sé si a la mesa encima le voy a hacer algo, o de repente le quiera pegar yo un poquito más de esto aquí en estas líneas, para que no se vea, pero no creo que es too much. Así que así lo voy a dejar. Así es como queda. Por ahí está mi niño. Y bueno, ya ahorita mi esposo termina de trabajar, porque yo necesito cocinar, necesito hacer la cena. Y los niños por aquí están jugando. Miren, por ahí tengo el más chiquitito, que se le ha sacado una media. No sé dónde me ha dejado las medias el bebé. Ok, ya. Bueno, mi hijo quiere mostrarles esto, que ha hecho una tarjetita. Por ahí está. Yosho la ha hecho. Yosho lo hizo muy bien. Ajá, y se están mirando su programa y esperando a su papi para que mami cocine. Sí, mi amor, está lindo. Mis amores, les estuve mostrando ya cómo ha quedado lo que es mi comedor. Yo quería hacerles, la verdad, un video de cómo hice la transformación de la mesa. Pero es que no tenía espacio, la verdad. No tenía espacio. Y aparte empecé eso como que un sábado y tuve que hacerlo a carreras, porque de lunes a viernes mi esposo trabaja. Entonces solamente tengo dos días para hacerlo y no era nada fácil, porque tenía primero que quitar las patas de las sillas, perdón, de la mesa y quitar todo. O sea, desmontarla prácticamente. Luego lijar, luego poner el primer que se pone primero. Y luego poner la pintura, esperar a que se seque, poner otra capa, poner otra capa. Entonces la verdad es que no es fácil. Aparte que lo hice todo allá en mi hall y en mi hall pues no tengo el suficiente espacio que yo quisiera como para moverme y poner la cámara y poner el trípode y hacer todo eso, ¿no? Lo de las sillas lo había grabado, pero ¿qué pasa? Silencio, hijo. Lo de las sillas lo había grabado, pero había un clip final que me faltaba que no se grabó. Entonces como no se grabó, decidí eliminar todo ese video, así que tampoco tengo. Quizás haga eso ya cuando me mude, haga ya otro video sobre las sillas. No, hijo. Haga un video sobre las sillas. Cuando me llame mude, entonces voy a poder recién hacer las sillas, voy a tener el espacio suficiente, poner mi cámara, poner el trípode y poder explicar paso a paso. Yo hago las cosas, mis amores, corriendo, corriendo. Hago todo rápido, corriendo. Lo hago sola. Si empiezo el trabajo de repente el sábado, trato de terminarlo a más tardar el lunes en la mañana. No me importa pasarme de repente en la noche pasándole la última capa de pintura y dejándolo así para que al otro día seque. Me levanto tempranito y pinto otra vez. Pero bueno, ya eso voy a hacerlo después. Ahora lo que voy a empezar a reformar, que sí prometo que sí, esta vez les voy a hacer un video. Es de las mesitas de noche de mi habitación. Las voy a hacer también, ¿cómo se dice? Remodelando. Esa es la palabra, sí, remodelando. Estoy esperando que me lleguen los productos porque siempre hago los pedidos y bueno, no me llegan como que al instante. Me llega un día o dos días después. Así que tengo que ver que sea fin de semana porque así me llegaran los productos día de semana. No sé, un miércoles, un martes. Obviamente no lo voy a poder hacer porque todos esos días estoy full con los niños, estoy full con la casa. No tengo tiempo para nada. Solo después que mi esposo se desocupe la noche, de repente sí tengo un poco de tiempo, pero ya es el tiempo para mí, para ir a bañarlo, para ir a recoger un poco de ropa, etc. O sea, es cortito porque luego hay que meter a los niños a bañar, llevarlos a dormir y ahí se acaba el día. Eso sí, les prometo que sí voy a estar haciendo, pero no sé, no sé. Me gustaría hacerlo como que más al aire libre. No sé si puedo ir de repente a casa de mi suegro, utilizar el jardín o si no puedo, pues ya lo haré aquí en mi casa, en el hall, aunque es difícil, les repito, porque mis niños hacen bulla y yo estoy como loca haciendo las cosas y el hall es angosto. Entonces, eso sí, salvo que mi esposo se lleve a los niños todo un rato afuera a jugar, unas dos horas, pero en dos horas obviamente no voy a poder terminar el proyecto o los proyectos, pero de todas maneras voy a tratar de hacerlo. Así me tardé dos fines de semana de repente haciendo eso, pero si les quiero hacer un videíto de repente corto, no muy largo, máximo de 10 minutos para que ustedes puedan ver el paso a paso y diciéndoles cada cosa, cómo lo tienen que hacer y también los productos que tienen que utilizar y dónde yo compro todas las cosas para hacer los trabajos que hago actualmente, con mi mesa o mis sillas y eso. Así que, bueno, chicas, eso ha sido. Ahora me voy a poner a recoger ropa porque tengo un mundo de ropa que recoger y doblar. Ustedes ya saben cómo es mi rutina. La verdad es que mi vida es tan, tan rutinaria. Esa es la palabra, tan rutinaria porque no tengo nada fuera de lo común como otras personas de repente. Yo creo que antes sí salía un poco más, hacía más actividades. Actualmente no. Perdón, porque pues saben, estamos en cuarentena y eso. Así que la vida es tan rutinaria. Estoy esperando a poder mudarme. De verdad, quiero tener un espacio más grande donde pueda hacer todo, donde pueda caminar, salir, entrar y llevarlas por todo lado. Y muchas me han dicho que si voy a hacer el house tour, cuando me mude, claro que sí, claro que sí lo voy a hacer. Mis bellas, claro que al principio no va a estar todo equipado porque saben que después de una mudanza, una mudanza no se puede deshacer en un día o en dos días y empezar a armar todo y poner todo, no se puede. Pero si puedo hacer de repente un house tour más o menos con la casa cuando acabamos de llegar y ya luego cuando tenga toda la casa decorada, arreglada, con los muebles listos, puestos, entonces sí. Y esas son mis bellas. Ahorita voy a poner a recoger un poquito de ropa, un poquito, no un mundo de ropa que tengo que recoger por allá y luego pues llevar a dormir a los niños. Ahorita mi bebé está terminando su cena, así que ahorita lo voy a bajar, voy a ver qué necesita, si cambiarle el pañal o algo, ya saben cómo es la vida de una mami. Por ahí ya tengo a mi hijo, está, no sé si está castigado o no, pero es que a veces, no a veces, casi siempre, mientras yo estoy tranquila o estoy cocinando, él es en silencio, está mirando su tablet, está jugando con su hermanito, está mirando la televisión, él me ve que yo agarro mi teléfono para empezar a hablar y empieza a hacer travesuras o empieza a fastidiar a su hermano para que su hermano grite y obviamente interrumpe, no es que uno lo castigue ni nada, pero hay que decirle que eso no se hace porque obviamente, o sea, yo también quiero hacer un poquito de video pero con tanto ruido que él hace y organiza, o sea, casi imposible, ¿no? Y por aquí, voy a moverlas despacio, por aquí tengo al más chiquitito que está terminando ahorita su cena, voy a poner algo mientras pues lo voy a bajar y me voy a poner a recoger ropa, quería mostrarles que allá, bueno, volteando hacia allá es el hall donde yo estuve haciendo lo de la mesa y eso, y la mesa es grande, la verdad, así que allá también es donde voy a hacer las mesitas de mi mesa de noche si hijo papá está ocupado, está trabajando, ajá, eso, ves, ahí el otro, miren al otro, escúchenlo, escúchenlo como gritan, los dos gritan al mismo tiempo, escúchenlo, escúchenlo, ajá, eso es, ajá, ya terminó, ahora quiere que lo bajen, quiere que lo bajen, como no habla, te bajo, ¿estás lista para bajar? Ya sé por aquí, mis bellas, recogiendo un poco de ropa, la verdad, es que he lavado bastantes toallas y he lavado ropita blanca más de mis niños, de sus cambiadores y todo lo que utilizo y ahora tengo que empezar a doblar y a ordenar cada cosita en los cajones de los niños, mis bellas, bueno, mientras voy doblando la ropa vamos a ir chismoseando por aquí porque me estuvieron preguntando a dónde me voy a mudar, si me voy a mudar lejos, si me voy a mudar cerca porque como ustedes saben yo en este momento vivo muy cerca de la casa de mi suegra como que a unos 10 minutos pero si nos vamos a mudar no va a ser por aquí cerca si no nos vamos a mudar como a una hora y media más o menos o sea tampoco es que me voy a mudar del sur al norte o irme a vivir hasta Escocia, no, sino que vamos a ir a vivir a una hora y media de aquí, perdónenme atrás todo, ya tengo empaquetadas muchísimas cosas aquí detrás que pues saben estamos solamente esperando para mover el día que nos tenemos que mudar y he tratado de así de organizar desde antes y bueno, les decía que la idea de mudarnos no solamente es mi idea sino la idea de mi esposo porque yo sé que aquí en esta ciudad donde nos encontramos él tiene a su mamá, tiene a su abuelita, tiene a la hermana de su mamá, o sea, a su tía, a sus primos, porque el resto de la familia mis cuñados, mis dos cuñados y mi cuñada viven lejos, ellos viven como los mellizos porque tengo unos cuñados que son mellizos, hombre y mujer y ellos viven como a cuatro horas más o menos de distancia de nosotros, o sea, de donde nos encontramos ahorita, así que bueno, ellos se fueron a la universidad cada uno, a distintas universidades y se enamoraron por allá y por allá se quedaron, se casaron y eso, así que ellos vivían por allá y mi cuñado que es el que vendría a vivir un poquito más cerca de nosotros, vive como a una hora más o menos, una hora y quince, una cosa así, entonces, nosotros sí nos vamos, nos vamos a mudar un poquito más, más lejos, o sea, una hora y media, no es mucho tampoco, pero yo sé que mudarnos pues implica muchas cosas, para mí la verdad es que no es nada del otro mundo porque imagínense si dejé mi país y dejé mi familia y todo para venirme a vivir aquí, yo creo que si me muevo de una ciudad a otra estando aquí dentro de Inglaterra, no voy a sentir mucho la diferencia, a comparación creo que de mi esposo, que sí como que va a ser un poquito más difícil porque él siempre ha estado muy acostumbrado a ver a su familia, a ver a su mamá, a ver a su abuelita, en cualquier momento si ellas necesitan algo, él va y les da una manito y eso, pero pues ahora es diferente, incluso desde que empezó la pandemia pues ya no hemos, no nos hemos visitado mucho, ellas han estado prácticamente solas, las hemos visto algunas veces y contadas con los dedos, o sea, tampoco ha sido demasiado, demasiadas veces las hemos visto, así que la vez que fuimos a verlas hace como dos semanas y mi esposo pues le dijo a su abuelita que ya estaba confirmado, confirmadísimo que sí nos íbamos a mudar y ella, ella dio vuelta y con una carita así súper triste le dijo no, no te vayas, no, no se vayan, no se vayan, no, pero él le dice pero es que abuela o sea, es por nosotros, es por nuestro bien, es algo que hemos pensado, es por los niños, al lugar a donde vamos es un lugar súper bonito, tú nos vas a poder ir a visitar, es una casa bien grande, vas a tener habitación de huéspedes donde vas a poder llegar, si mi mamá te lleva pues vas a poder estar ahí, nos vas a poder visitar un fin de semana o yo voy a tratar de venir una vez al mes a visitarte y etcétera, ¿no? Eso ha sido lo que ella le pedía, ¿no? Le decía que por favor no se fuera pero bueno, al final tuvieron que aceptar, mi suegra también dice a mí me hubiera gustado conservarlos, que ustedes se queden aquí cerca, pero pues ¿cómo les digo? Las decisiones de pareja yo creo que los terceros sea quien sea de la familia pues salen sobrando, ¿no? Porque al final nosotros si hemos decidido eso es por el bien de nosotros, de la familia que hemos formado ya con nuestros niños y obviamente que si nos vamos a mudar va a ser a un lugar bueno, un lugar bonito donde mis hijos van a crecer seguros, van a crecer bien y sobre todo van a estar con su papá y su mamá, ¿no? Me estuvieron también preguntando si ahora ahora que me mude si mi mamá se puede quedar más tiempo aquí en Perú, perdón, de Perú venir y quedarse más tiempo aquí en Inglaterra. Para serles honestas, yo no sé, yo, o sea, las veces que anteriores que mamá ha venido ha sido como que tipo seis meses se ha quedado aquí y seis meses se iba para Perú, pero obviamente que yo le puedo hacer a ella una visa, una visa que dure, o sea, una visa de diez años o una visa de cinco años, pero no quiere decir que ella viene y se queda los cinco años de golpe, no se puede, o sea, que tiene que estar saliendo del país, saliendo y entrando, ¿no? Entonces, yo no sé, espero que ella pueda venir en septiembre más o menos calculando la fecha, ¿no? Porque si ustedes son de Perú y me ven desde allá, saben que todo el tema eso de la vacunación está súper lenta, así de que yo creo que para ser realista si eso, o sea, hasta que mi mamá pueda tener sus dos dosis, pues, de repente será hasta julio o una cosa así, ¿no? entonces mi idea y la idea de mi esposo es que de repente mi mamá pueda venir para septiembre porque yo le digo a mi esposo y ya el año pasado mi mamá no pudo venir y me gustaría compartir con ella, ¿no? fechas importantes que ella se ha perdido, ¿no? de estar aquí, de repente un cumpleaños de los niños o el mismo cumpleaños de ella o también las navidades y eso. Entonces, esperamos de verdad de todo corazón que ella pueda venir ahora para septiembre Dios mediante porque pues queremos estar con ella en su cumpleaños, en la navidad, en el cumpleaños del bebé y etcétera, en mi cumpleaños. Entonces, esa es la idea pero saben que a veces uno puede planear muchas cosas pero al final la última palabra de toda nuestra vida siempre la va a tener Dios así que bueno, solamente vamos a dejar todo en manos de él y que él haga su voluntad y si es su voluntad de que mi mamá pueda venir en esa fecha pues bendito sea Dios, ¿no? Gracias por eso pero pues si no se puede o por algo que de repente que reciba la vacuna un poco más tarde y eso, entonces, puede ser entonces, si recibe la vacuna un poco tarde como les decía de repente puede ser que venga, no sé, octubre, noviembre, no sé, la verdad, yo desearía que venga ya mismo pero no puedo ser tan inconsciente, ¿no? de hacer que venga y todavía no está vacunada y eso. Así que si eso, mis amores, ha sido todo. Ya terminé de doblar esta ropa, todavía tengo más en el cordel pero todavía no está muy seca, le falta un poquitito por ahí y sí, ahorita voy a ver a mis chiquititos, voy a llevar sus pijamitas, voy a llevar sus cositas, voy a llevar todo porque ayer los duché y bueno, hoy día no, así que mañana sí los ducho, voy a llevar, los voy a limpiar todo, voy a llevar sus pijamitas, los voy a empezar a listar, mi esposo está terminando por ahí con algunos documentos de la venta de la casa y eso, así de que, bueno, vamos a verlos por allá, que están haciendo, ojalá que se estén portando bien porque a veces son terribles pero no están gritando, eso es lo más importante, no sé si en la cámara se ve, parece que estuviera sudando pero no sé por qué se ve como brilloso, bueno, vamos a ver a los chiquitos, a ver qué hacen, por aquí está mi esposo, como les decía, le está terminando con algunos documentos, por aquí está el bebé mirando su programa y ellos ya saben que vamos a despedir el blog, así que están yo sobre todo emocionados, a ver, aquí está yo que va a despedir el blog, ¿qué dices? Bye bye, ¿qué? Bye bye, ¿qué más? Bye bye, hasta mañana, hasta mañana, dile bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye,